¿Qué es la obra pública en el gobierno municipal? ¿Qué es la obra pública en el gobierno municipal? Habremos de ser muy claros respecto a que hay todavía muchísimas obras pendientes, hay mucho que hacer para que el municipio esté en un 100% cubierto en el tema de obra pública, pero sí creo que esta administración dimos pasos muy importantes, sobre todo porque atendimos temas específicos en el asunto de agua potable, en el asunto de electrificación, que son servicios muy básicos y que la ciudadanía requiere para poder vivir en mejores condiciones. En el tema de pavimentaciones de calles y por supuesto construcción de alguna obra específica en algunas colonias y comunidades también fueron atendidas. Nos enfocamos mucho, sobre todo en el segundo periodo de la administración, a atender esos pequeños detalles de pequeñas obras que se requieren en cada una de las colonias y comunidades. Y te hablo en algunos casos hasta de algunos muros, de algunas adecuaciones para que la colonia tenga un mejor tránsito, una mejor convivencia y creo que pudimos avanzar mucho en eso. Creo que están estrenando ahorita el nuevo jefe de seguridad pública. ¿Ya se siente mejor la ciudad después de que estuvo el gobierno del Estado trabajando con ustedes? Sí, yo creo que desde un principio que se tomó la decisión de solicitar el apoyo a fuerzas del Estado y que tuvimos aquí efectivamente a fuerzas del Estado de manera permanente y trabajando directamente en la parte operativa, fue en base justamente a que las condiciones de seguridad fueran las que el día de hoy podemos seguir teniendo, porque desde que inició la administración si bien podemos reconocer que es un municipio tranquilo en el que nos podemos sentir seguros y esto no lo digo yo, finalmente hemos estado sondeando a la ciudadanía en la que en algún momento sí hay un impacto nacional y generalizado de sentir el tema de seguridad en deble o con alguna situación de urgencia respecto a mejorar las condiciones de seguridad. También es cierto que afortunadamente la ciudadanía ha respondido no haber sido víctima de una situación específica en un grado o en un porcentaje muy alto y el porcentaje que haya sido, aunque sea muy bajo, por supuesto que hemos trabajado para estarlo atendiendo. Creo que estamos muy contentos el hecho de que a partir del año 2012 ingresamos al programa Subsemun, que es un subsidio federal, el cual nos da muchísimas posibilidades de mejorar el equipamiento, de mejorar las instalaciones, pero sobre todo creo importantísimo de mejorar el ánimo de los oficiales de policía que integran finalmente ese equipo de trabajo que está de frente a la ciudadanía y que debe dignificar su situación personal para poder dignificar la labor que realiza ante la ciudadanía. Entonces en ese aspecto creo que si el día de hoy ya con un director asignado y ya está trabajando directamente aquí en el municipio, pues con las ganas de seguir dando resultados en el tema de seguridad, importante, muy de la mano de la ciudadanía. Si en su momento lo hubiéramos hecho diferente, creo que hoy las condiciones serían también diferentes. Entonces requerimos siempre que la seguridad pública vaya de la mano de la ciudadanía, de los comités ciudadanos que tenemos en cada columna y comunidad para tener esa comunicación y resolver y prevenir muchos detalles que en su momento pueden mejorar las condiciones de seguridad. En finanzas, ¿cómo está en finanzas? ¿Alcanza a sacar las obras que vienen? Sí, en términos generales estamos bien. Por supuesto, este año fiscal específicamente recibimos una reducción del Fondo 1, específicamente del ramo 33, lo cual sí, por supuesto, no nos permitió cubrir todo lo que habíamos planeado a principios del periodo, pero bueno, sin embargo, con esfuerzos extraordinarios, con apoyo de gobierno del Estado y, por supuesto, importante, con una muy buena voluntad por parte de quienes integramos toda la administración, porque finalmente hubo que recortar gastos de operatividad al máximo y de alguna manera poder, pues ahora sí que vincular ese recurso a poder cubrir la obra que teníamos prevista y algunas acciones, por supuesto, para la ciudadanía. Se ha logrado y al día de hoy, te puedo comentar que tenemos finanzas sanas, esperamos terminar de esta manera y, por supuesto, entregar buenas cuentas a una próxima administración que está próxima a iniciar. ¡Gracias!